En Quintana Roo nuevamente colectivos de mujeres se movilizan en Cancún en exigencia de justicia para Alexis y mujeres que han sido víctimas de violencia. Como recordamos, Alexis es una joven de 20 años de edad que fue asesinada el pasado 7 de noviembre, había sido reportada como desaparecida. Tras conocerse su caso, las mujeres de Cancún han realizado diversas movilizaciones para que haya justicia y que paren los actos de violencia de género. ¡Quítaselo a uno! ¡No vuelven a todas! ¡Quítaselo a uno! ¡No vuelven a todas! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Vamos con Alejandro Sánchez que nos tiene todos los reportes de lo que pasa allí en Cancún. Adelante, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Iván, me da mucho gusto saludarte Pues colectivos feministas realizan en estos momentos una marcha por calles y avenidas de Cancún Te comento que la manifestación, la protesta, esta marcha inició alrededor de las 2 de la tarde 1 de la tarde hora del centro de México Y bueno pues caminaron todas ellas con gritos de consignas, todas vestidas de negro Con el rostro cubierto, con pancartas, caminaron por la avenida Bonampac Y luego se dirigieron por la avenida Cobasta a llegar a la Glorieta del Ceviche Donde realizaron algunas pintas y luego se dirigieron por toda esta calle La avenida Tulum desde donde nos encontramos Iván Y te muestro algunas imágenes En estos momentos se están dirigiendo hacia la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ¿Por qué es esta marcha y estas movilizaciones? De hecho esto es la cuarta que se registra en el transcurso de los últimos 8 días Porque el pasado domingo pues se halló el cuerpo sin vida de Alexis Una joven de 20 años que salió de su casa un día antes, fue hallada muerta Y el colectivo feminista se unió para exigir justicia No solamente de ellas sino también de todas las mujeres que han sido víctimas De hecho Iván, en esta marcha también habían mamás, papás De gente cuyas hijas han sufrido algún tipo de violencia de género Y que están manifestándose para pedir un alto a esta violencia Te comento que durante toda la marcha Policías estatales, municipales, derechos humanos También elementos de diversas corporaciones de salud Realizaron, protegieron a estos colectivos durante toda la marcha Ya en Palacio Municipal realizaron algunas pintas Y hasta el momento, hasta el momento no se han registrado mayores incidentes O lesionados durante esta manifestación, Iván Pues muchas gracias Alejandro por este reporte Estaremos muy al pendiente Muy buenas tardes allá en Cancún Muy buenas tardes Iván Bien, vamos a hacer una pausa